Vamos a hablar ahora de la primera campaña de entrega de Frio Cero que se hizo hoy a media mañana. Tres instituciones sociales recibieron la donación de la campaña Frio Cero organizada por Fundación Grupo América. Se va a ayudar a 150 familias con ropa de abrigo, es la primera entrega de esta campaña. La iniciativa sigue en marcha. ¿Cuál es la finalidad? Acompañar a familias de distintos puntos de la provincia que necesitan ropa de abrigo para poder afrontar esta época de tan bajas temperaturas. En esta oportunidad, las instituciones que recibieron las donaciones para ayudar a su comunidad fueron Escuela 4258 Esperanza de Laguna Lavalle, Merendero Los Naranjos del Departamento Junín y Merendero Emanuel del Departamento Las Heras. La campaña continúa y se puede donar frazadas, acolchados, mantas, camperas, pulóveres, buzos, pantalones, bufandas, gorros, guantes, medias, calzados y toallas. Quienes deseen colaborar pueden llevar sus donaciones, traerlas aquí a Canal 7, Emanuel Las Sáez 2421, Departamento Las Heras, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Todas las prendas de abrigo tienen que ser entregadas en buenas condiciones, debidamente embolsadas, para poder preservar la higiene y proteger la salud de todas las personas involucradas en esta cruzada. A quienes se les complique acercarse hasta el punto de recepción pueden llamar al teléfono 412-9200 de lunes a viernes de 9 a 18. 412-9200 de 9 a 18 para que alguien pase a retirar la ropa que tienen. Y esto decían algunos de los que protagonizaron esta mañana esta entrega de la campaña Frío Cero. Quinto año de la campaña Frío Cero, así que estamos re contentos, es una edición más. Y hoy hacemos la primera entrega de esta campaña, bueno, para beneficiar a algunas instituciones de Mendoza. Bueno, ¿cuántas son las instituciones? ¿Cuáles son y qué reciben exactamente? Mira, este año son, en esta primera entrega, son tres instituciones de Junín, La Valle y Las Heras, dos merenderos y un colegio. Y lo que reciben es ropa de abrigo, primeramente, y de cama, ¿no? Mendoza es una plaza muy solidaria. O sea, cada vez que los convocamos con una campaña como Frío Cero, nos sobrepasa la ayuda que nos brindan. Así que, bueno, lo que pedíamos en esta oportunidad y seguimos pidiendo, porque la campaña está vigente, es ropa de cama y ropa de abrigo, incluido el calzado, ¿no? ¿Cómo tiene que hacer la gente para seguir donando y qué cosas puede donar? Bueno, para seguir donando pueden acercarse acá, Manuela Sáenz y Acceso Norte, a Canal 7, y traer su donación. Y si no, se pueden comunicar a los teléfonos del grupo y se las vamos a buscar a su casa. ¿Qué puede ser? ¿Ropas, frazadas? Ropas, frazadas, calzados, gorros, guantes, medias, suéteres, pulóveres, camisetas, y todo lo que esté en buen estado que le pueda servir a otra persona en esta situación de frío. En esta primera entrega el alcance es de 150 familias, que bueno, que multiplicado por el número de sus miembros, es mucha gente a la que estamos ayudando. En las redes estamos como Fundación Grupo América, ahí están todos los datos de la campaña y también los puntos de recepción para que puedan acercarse. Para nosotros esto significa mucho, la comunidad de la que yo provengo, Escuela 4258, Esperanza de Lagunas, es una comunidad que adolece de muchas necesidades y esta importante donación que hace hoy la Fundación del Grupo América es muy importante ya que va a cubrir necesidades de esta comunidad. ¿Va para los chicos, para las familias? ¿Qué van a recibir para quienes? Va para los chicos y va para las familias. Debo agradecer a la Fundación del Grupo América por esta actividad solidaria que llevan a cabo y por acordarse y por cubrir las necesidades de estos grupos más vulnerables de la sociedad que siempre necesitan que quienes más tenemos podamos aportar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!